Hola hola chicas bienvenidas al canal, hoy les traigo maquillaje en tono rosa y la cuenca con brillito Vamos a empezar con este corrector de cape que yo lo uso muchísimo, para mi es multiuso Y vamos a aplicarlo en el párpado móvil y con esta brocha vamos a aplicarla mucho mejor sin formar unos grumitos A continuación vamos a estar utilizando una sombra de fondo, como transición voy a utilizar esta sombra Malibu en un tono naranja Lo voy a estar aplicando con una brocha que sea suave para poder difuminar Luego voy a estar utilizando esta paleta y voy a tomar esta sombra que es un color clarito Y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja Ahora para marcar lo que es mi cuenca voy a utilizar este delineador que es de cejas Pero me va a servir muy bien para marcar mi cuenca, de esta manera Es media curviadita, media, bueno con forma Vamos a marcarla nada más, como no es un color tan fuerte entonces me va a servir muy bien Ahora voy a tomar de la misma paleta de Too Faced, voy a tomar este color marrón claro Y lo voy a aplicar con una brocha que sea más pequeña Y vamos a aplicarlo encima de la línea Luego voy a estar utilizando este Jumbo de NYX y lo voy a aplicar en el párpado móvil No apliques mucha cantidad porque si no se hace muy pastoso y se hace como unos grumos Voy a estar utilizando esta paleta de Sigma y voy a tomar este color rosa nude Y lo voy a aplicar en esa partecita que hemos estado aplicando el crayón blanco Y ahora voy a aplicar un brillito Pero lo voy a aplicar con este de la Splash Es un pegamento fijador que es para poner brillito y también puedes poner sombra Lo voy a aplicar primero en la línea Mejor dicho donde lo quieras aplicar Luego lo único que vamos a hacer es poner los brillitos encima Y ahí se van a quedar sin moverse de ahí Ahora voy a utilizar este delineador de Sigma Que es un delineador mate Vamos a hacer un delineado un poco alargado Dependiendo los gustos de cada una Pueden hacerlo sin delineado si quieren Pero yo quise hacerle un delineado Así que vamos a hacer un delineado largo Ahora voy a utilizar este lápiz negro de Urban Decay y lo voy a aplicar en la línea del agua Como pueden ver en esta ocasión no estoy utilizando lentes de contacto ya que fueron una de las peticiones que me habían hecho que no usara lentes de contacto Así que vamos a usar este lápiz para que resalte nuestros ojos Voy a estar utilizando esta paleta de Jeffree Star y voy a aplicar esta sombra marrón y esta sombra negra Vamos a aplicar los dos pero primero el marrón y luego el color negro Para hacerlo un poco más intenso en la parte inferior Luego voy a estar utilizando la sombra naranja que habíamos puesto de transición Lo vamos a aplicar para difuminar En este look apliqué pestañas inferiores ya que nunca lo hago Y voy a estar utilizando estas pestañas de Luxy Lash Que son un poquito dramáticas pero puestas no se ven tan dramáticas Así que vamos a pegarlas muy bien Luego de pegarlas vamos a retocar la tirita para que no se nos vea nada blanquito por ahí Bueno chicas y del labio le estoy utilizando este de la Splash y se llama Latte Y bueno así es como queda el look final Espero que les haya gustado Si ustedes quieren más maquillaje sin lentes de contacto me lo pueden dejar saber Y pueden hacer también su petición Ok chicas nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado Si te ha gustado regálame un dedito arriba Suscríbete al canal y haz tu petición aquí abajo Nos vemos Bye bye Música 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 Música